Y hoy venimos con una noticia más para tu teléfono de Xiaomi y estoy seguro que esta noticia te va a gustar Me imagino que ya leíste el título o la miniatura y te ha llamado bastante la atención Y es que vamos a ver qué dispositivos de Xiaomi van a recibir Android 14 Por cierto, te voy adelantando que son muchísimos los que tenemos en esta primera lista Si quieres saber cuáles son, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Hola amigos, yo soy Fer Zavar y hoy venimos con un nuevo video para el canal Como te dije al inicio, vamos a ver qué dispositivos de Xiaomi van a recibir Android 14 Y cuáles son algunas de estas novedades y por qué es que sabemos ya algunos de estos dispositivos Y es que la página Xiaomi UI ya ha dado una lista en base a todo el conocimiento que ellos tienen por la política de actualización de Xiaomi Recuerda que Xiaomi UI es una página que nos suele dar filtraciones o algunas novedades, noticias Que por lo general llegan a ser ciertas Y es que tenemos una lista preliminar de los dispositivos de Xiaomi que van a recibir Android 14 Y son bastantes, recuerda que Xiaomi canceló la nueva actualización de MIUI 4.5 Y va a saltar directamente desde MIUI 14 a MIUI 15 Y es que ha dado este salto para que los dispositivos no tengan Android 13 con MIUI 14.5 Sino que tengan de frente un gran salto Android 14 con MIUI 15 Y está trabajando arduamente puliendo algunos errores y modificando algunas cosas para que su sistema operativo sea estable Y pueda aprovechar al máximo estas nuevas características de Android 14 Recuerda que dentro de estas novedades de Android 14 está una mayor personalización en cuanto a iconos E incluso en cuanto a pantallas de bloqueo Y a cómo generar imágenes con inteligencia artificial Eso vamos a tener dentro de nuestro dispositivo de Xiaomi Así que va a estar bastante bien Vamos a decir también en qué fecha va a salir Android 14 Y te voy a decir rápidamente va a ser a fines de año Lo seguro es que Android 14 va a venir con el Xiaomi 14 Y toda la serie 14, 14 Pro, 14S y 14 Ultra Entonces a partir de fin de año empiezan los teléfonos de Xiaomi a tener Android 14 Pero es bueno e interesante saber que están trabajando desde ya para que haya primeros dispositivos con Android 14 Recuerda que con MIUI 14 lo más probable es que no veamos a ningún dispositivo con Android 14 Los únicos dispositivos que van a tener Android 14 con MIUI 14 son los 5 que te mencioné en el video anterior de noticias Así que si no sabes cuáles son, te estás perdiendo muchos videos por no estar suscrito Y no activar la campanita para que YouTube te avise Entonces tenemos solamente 5 dispositivos que van a actualizar a Android 14 con MIUI 14.1 Pero luego tenemos una lista enorme de dispositivos que van a actualizar a MIUI 15 con Android 14 La lista es bastante grande así que voy a decirte de una manera rápida Dentro de los dispositivos que van a tener Android 14 está toda la nueva serie de Xiaomi 14 Toda la serie 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14S Luego los que van a actualizar también son la serie Xiaomi 13 y Xiaomi 13T Todos estos dispositivos tendrían también o vendrían en el caso del Xiaomi 13T y 13T Pro con Android 14 Vendrían con eso También la serie del Xiaomi 12, toda la serie del Xiaomi 12, Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Todavía no se sabe si el Xiaomi 12S Ultra actualizaría ya que solamente fue un dispositivo de prototipo Y hay muy pocos en el mercado Y solamente un número exclusivo de personas tiene ese dispositivo También actualizaría la serie Xiaomi 12T, 12 Lite, 12T Pro también van a actualizar Y también dentro de esta lista según Xiaomi UI está el Xiaomi 11T y el Xiaomi 11T Pro Así que los que tenemos este dispositivo a esperar esta actualización de MIUI 15 con Android 14 También está en el Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro, el Mi 11 a secas y el Mi 11 Ultra Creo que a partir del Xiaomi Mi 11 empezaron a tener la versión Ultra Creo que en el Xiaomi Mi 10 hubo una edición especial por los 10 años u 11 años de Xiaomi Luego empezaron a sacar la versión Ultra Bueno, toda esta serie de Xiaomi 11 va a recibir Android 14 y por ende también MIUI 15 Bueno, dentro de la serie CB está toda la serie CB desde el 1S en adelante Y dentro de las Pad está la Xiaomi 5 Pro, está la Xiaomi Pad 6 y la Xiaomi Pad 6 Pro Dentro de la serie Redmi Note está toda la serie del Redmi Note 12, la última que acaba de salir La Redmi Note 12 Pro, 12, 12 Pro Plus, 12T, 12T Pro, 12R, todo, toda la serie Redmi Note 12 está También está la serie Redmi Note 11 así que no hay ningún problema También vamos a tener Android 14 pero desafortunadamente los Redmi Note 10 hacia abajo desaparecen No tendremos MIUI 15 ni tampoco Android 14 En la última actualización que tuvimos, en esa nos vamos a quedar Por cierto, dentro de la Redmi Note también están los Redmi y van a tener todos los Redmi K50 en adelante K50, K50S, K50 Pro, K50 Ultra, la serie Redmi K60 y también dentro de la serie Redmi K40 solamente va a tener el Redmi K40S Luego en la serie Redmi de gama de entrada de Xiaomi tenemos al Redmi 11 Prime, Redmi 11, Redmi 5G, Redmi 12C, Redmi 10 5G, Redmi Pad y la Redmi Pad 2 que está por presentarse Esos son todos los Redmi, Fer Zavala, te faltan los teléfonos de Poco Bueno, dentro de Poco tenemos a la serie desde el Poco M4 hacia arriba Así que el M4 5G, el M5, M5S, etc. Toda la serie Poco M4 hacia arriba Luego dentro de la serie X del Poco tenemos desde el Poco X4 GT hacia arriba El Poco X4 GT, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Poco F5 Pro, obvio 5G, el Poco F5 y finalmente el Poco F4 que también entraría en esta lista Estos son los primeros teléfonos que tenemos como lista, recuerda que no es una lista oficial de todas maneras Por lo que suele decir en sus noticias Xiaomi y Huawei suelen convertirse también en realidad Así que esperemos, si tienes alguno de estos dispositivos déjamelo aquí abajo en los comentarios, te estoy leyendo Y si te gustó este video dale manito arriba y nos vemos en el próximo si es que te suscribes Yo soy Fer Zavala, chao chao